Música Pero es el día que algo no estaba así Hasta mamá le dijo, niño, no crees nada Y es que era ella una conquistadora Perfecta, coqueta y engatuzadora Era una experta, rompe corazones al cien Que le gusta su fama, le gusta el placer Hacer lo que sea, más hacia su ser Y después cerrarle y cerrar que lo hace también Ella es una fake, fake, lava-la-la-la-la Ella es una fake, fake, lava, 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 lava Fake, fake, lava, 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 lava Fake, fake, lava, 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 lava Y esto es la electrocumbia con Y esto es la electrocumbia con No quería solo ser Y es que era ella una conquistadora Perfecta, coqueta y encarcusadora Era una experta, rompe corazones al cielo Y le gusta su fama, le gusta el placer Hacer lo que sea, pasar si es un ser Y después se guarda y se larga y lo hace también Ella es una fake, fake, lava, 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 lava Fake, fake, lava, 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 lava Más fuerte con filtro, por favor Ella es una fake, fake, lava, 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 lava Y esto que están escuchando Nueva canción 18 de octubre sale Pero usted la escucha en el día de hoy Más de cinco años en la relación Pensaba que tú eras mi última estación Y hoy te fuiste Te fuiste Una vida junto será la intención Pero en mi bolsillo el anillo quedó Pero hoy te fuiste Te fuiste Planes de futuro, mudarnos los dos Tener cuatro hijos y un perro voltó Todo era perfecto, tú eras mi razón Pero hoy te fuiste Hoy te fuiste Hoy te fuiste Te fuiste Y dejaste aquí a una herida Grande que yo no sé Si puedas hablarme Dios mío Qué decepción Y hoy te fuiste Te fuiste Y a mí me destruiste No sabes el daño Que me hiciste Me hiciste caer en depresión Pero mira Así es la vida Sabes cuando empieza Y no cuando termina Así que cuida, cuida, cuídate Y que te, que te, que te vaya bien Y si algún día regresas No me busques Porque hasta el wifi ya lo cambié Más de cinco años en la relación Pensaba que fueras tu última estación Pero hoy te fuiste Hoy fuiste Una vida fruto será la intención Pero mi bolsillo el anillo quedó Pero hoy te fuiste Te fuiste Planes de futuro Mudarnos los dos Tener cuatro hijos y un perro bundón Todo era perfecto, tú eras mi razón Pero hoy te fuiste Hoy te fuiste Te fuiste y dejaste aquí una herida Tan grande que yo no sé si pueda sanarme Dios mío, qué decepción Y hoy te fuiste Te fuiste y a mí me destruiste No sabes el daño que me hiciste Me hiciste caer en depresión Pero mira, así es la vida Sabes cuándo empieza y no cuándo termina Así que cuida, cuida, cuídate Y que te, que te, que te vaya bien Y si algún día regresas No me busques Es porque hasta el wifi ya lo cambié Y a la chingada Y a la chingada